Ahora podrás ver todas nuestras publicaciones, suscríbete y dale click en la campanita y activa las notificaciones. Después de que conozcas los beneficios que la flor de jamaica le da a tu salud, vas a querer preparar este remedio. La flor de jamaica se ha vuelto muy popular últimamente, ya que posee una gran cantidad de antioxidantes, principalmente antocianina. Esta ayuda a combatir la degeneración, degradación de la piel y tejidos, manteniendo joven y saludable tu cuerpo. Actualmente es muy utilizada para elaborar té y agua de jamaica. Esta maravillosa planta contiene compuestos naturales que podrían reducir la presión arterial. Ayuda a calmar los síntomas de la ansiedad y depresión. También está comprobado que tiene efectos afrodisíacos. La flor de jamaica posee un color rojo violáceo intenso, es saludable en agua y posee concentraciones de vitaminas. Puede ser preparada como agua fresca o puedes tomarla como te infusión. Te contamos algunos de los beneficios que la flor de jamaica le proporciona a tu salud. Para bajar la tensión alta. La presión arterial alta es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, y el té o agua de flor de jamaica podría ayudar a reducir la presión arterial alta, según una investigación publicada en 2010 en la revista científica Fitomedicine. Los autores del estudio compararon los resultados de cuatro estudios clínicos previos, y encontraron que la flor de jamaica bajó la presión arterial alta mejor que el té negro, aunque no fue tan efectivo como la medicación para la presión arterial. Pero una investigación publicada en 2004 en Fitomedicine encontró que el té de jamaica trabajó también como el captopril, una medicina recetada para pacientes hipertensos. El té o agua de jamaica también ayuda a calmar los síntomas de la ansiedad y depresión. Los beneficios para la salud del té de jamaica también incluyen calma el sistema nervioso. Esto ayuda a poner a la gente en un marco mental positivo para reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad. En un estudio publicado en el Indian Journal of Pharmacology, los investigadores encontraron que los flavonoides, anthocyaninas y anthocyanidinas en la planta de jamaica tienen potencial actividad antidepresiva. Otro estudio del 2002 encontró que otras especies de hibiscos puedan ayudar a reducir la depresión en ratones. La flor de jamaica en la cocina Con la flor de jamaica se preparan aguas, postres, helados, tés, refrescos, gelatinas, dulces, mermeladas, jarabes, etc. Aquí una receta con jamaica. Agua de jamaica Ingredientes de la receta 2 tazas de flores de jamaica secas y limpias 10 tazas de agua 3 cuartos de azúcar morena El jugo de 2 limones Hielo al gusto Procedimiento de la receta Se cuecen las flores con las tazas de agua hasta que hierva, después se le baja el fuego y se deja otros 10 minutos. Se apaga el fuego y se deja reposar hasta que enfríe. Agrega el jugo de 2 limones. Cuela y endulza. Agrega hielo si gustas. La infusión o té de flor de jamaica se realiza igual, pero sin agregar azúcar morena, sobre todo si es para una dieta para bajar de peso. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!